Yo he estado en el otro lado cuando me la tocaban a mí y sé qué hay que hacer para sacar adelante este pueblo, para sacar un pegóo adelante, un proyecto de mercado, para traernos las canalizaciones de rulers, para hacer que nuestro pueblo sea una ciudad donde puedan convivir nuestros vecinos y vecinas, donde nuestros mayores estén cuidados, donde nuestros niños tengan parques y colegios en condiciones, donde nuestras mujeres puedan salir a trabajar porque tengan el espacio de su vida resuelto y puedan conciliar. Esas son las muñecas que yo quiero, esas son las muñecas por las que voy a trabajar, porque os digo una cosa, que lo sepáis, voy a ser la próxima alcaldesa de las muñecas. No os quepa la menor duda. No os quepa la menor duda. Hoy, ¿y sabéis por qué lo sé? Porque lleva la mujer mucho tiempo, nada más que metiéndose conmigo. Llevo unos días muy alterada y empiezo a sacar historias del pasado para intentar ver si me pongo, me rebajo al fango donde se ha instalado ella. Y yo no lo voy a hacer. Le voy a decir en su cara la mala gestión que ha hecho. Le voy a decir en su cara dónde ha condenado a los vecinos de mi pueblo a la paralización, a no tener proyectos hoteleros como aquí, la alcaldesa de Saloreña. El desarrollo hotelero que va a vivir Saloreña dentro de poco va a ser alucinante. Porque tiene una alcaldesa que se ha dejado la piel por sacar adelante su pueblo y ese proyecto. En las muñecas no tenemos ni un proyecto hecho. No tenemos ni un proyecto diseñado. Y ahora se pone a contarnos ella que va a ser una escuela de hostelería y que va a ser tarde, ¿no? Cuando la casa de la juventud solamente es juventud por la fachada, porque dentro el contenido está vacío. Nuestros jóvenes no tienen una oferta de formación. No hay convenios entre el ayuntamiento y las empresas para favorecer su inserción en el mercado laboral. No hay planes de empleo. Ahora se ha sacado uno, ¿eh? Mario Genia. Digno. Un plan de empleo que está poniendo en marcha por el que le paga a los jóvenes y adultos de almuñecas 400 euros por tirarse toda la mañana trabajando. Esa es la dignidad que hace el Partido Popular. Y ese es el trabajo que el Partido Popular quiere ofrecer a este pueblo. Y contra eso vamos a luchar. Vamos a luchar formando a nuestros jóvenes en idiomas, en formación relacionada con los hoteles, con la hostelería, que me dicen que no encuentran gente especializada para trabajar, que necesitan cocineros, metres, necesitan camareras de habitaciones y que no hay gente formada. Y tenemos una industria, la turística, a la que tenemos que darle la mejor mano de obra, que son nuestros vecinos, nuestras vecinas y nuestros niños y que no se tengan que ir a trabajar a Londres o a Francia. ¿Cuándo pueden hacerlo en nuestro pueblo si los formamos cabellos? Y eso lo vamos a hacer. Y vamos a construir viviendas. En nuestro promodelo de P.U. más de 11.000 y más de 3.000 van a ser de protección oficial. Y vamos a rebajar la Nacional 340 para convertirla en una vía central de nuestro pueblo. La vamos a rebajar y vamos a hacer otra vía alternativa al norte de Almuñeca, donde vamos a seguir creciendo. Y vamos a seguir protegiendo nuestra vega y nuestros cultivos subtropicales. Y vamos a construir un gran palacio de congresos en la Sandovala para que el turismo de congresos venga y consigamos desestacionalizar el turismo. Almuñeca no puede vivir de un mes y medio del turismo, tiene que vivir todo el año. Y hay que ofrecer nuestras instalaciones de deportiva a los clubes que están en Europa y que no pueden entrenar en el invierno para que vengan aquí y puedan generar riqueza. Y tenemos que mover la actividad cultural y tenemos que crear un movimiento social que haga que la gente venga durante todo el invierno a pasar sus vacaciones y a vivir con nosotros. Y eso se consigue con trabajo. No se consigue desde la 11 de la mañana a la 1 de la tarde, cerrando el Ayuntamiento acá en Canto. El Ayuntamiento ha estado cerrado. Y cerrado para Argentina. Mira, para llevar a cabo todas estas cosas, hemos redactado un proyecto, un programa electoral, y además lo he vendido y lo he dicho. Lo vamos a mantener abierto. Hemos creado un proyecto que se llama Cien Cambios, donde le pedimos a los almuñequeros y gadureños que nos den sus ideas. Que nuestro programa va a incorporar todas las ideas que nos parezcan oportunas y que nos hagan llegar nuestros vecinos. A través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, a través de un WhatsApp que hemos hecho público, seguimos diciendo que nos hagáis vuestras aportaciones. Porque nuestro proyecto tiene que ser el vuestro. Y porque nuestros problemas son los vuestros. Y porque yo soy una vecina más de Almuñécar y La Herradura, que nací en La Herradura y llevo más de 20 años viviendo en Almuñécar. Estoy casado con un almuñequero, con una familia almuñequera, y toda mi familia vive entre La Herradura y Almuñécar. Conozco perfectamente todas las necesidades de mi pueblo. Y me voy a dejar la piel porque sé hacerlo. ¡Porque sé hacerlo! No me van a doler prendas ir a pelearme con quien sea para conseguir que esas infraestructuras necesarias para nuestro pueblo sean una realidad. Como no me van a doler prendas, que mis compañeras además me van a ayudar en eso, luchar por sacar adelante esta costra tropical, este destino que tiene que venderse, ligado a Granada, y sacar adelante proyectos turísticos que nos hagan florecer y competir con otras zonas de este país donde tenemos que competir. Tenemos un pueblo precioso. Tenemos un casco histórico precioso que podemos cuidar, que podemos conservar, que podemos ayudar a los jóvenes a que se implanten en el casco histórico de Almuñécar, que se está quedando muerto porque se están muriendo los habitantes de esas viviendas. Están falleciendo. Y los jóvenes no se están yendo a vivir a nuestro casco histórico. Está siendo comprado por residentes extranjeros. En algunos casos y otros casos las viviendas están cerradas. Y hay que hacer que el casco histórico sea atractivo para nuestra juventud. Ayudando a que compren viviendas, relajándole el IBI. Ayudándole a que pongan iniciativas empresariales ligadas a ese castillo que todos los días hay cientos de personas paseando por el castillo de la Muñeca. Que hay que llenarlo de contenido, con pequeños negocios de souvenirs, con pequeños espacios de restauración, bares, teterías. Tenemos que llegar a llenar nuestro casco histórico de dinamismo. Y eso se puede hacer gestionando y tocando puertas, y pidiendo apoyo a otras administraciones, a la Diputación, a la Junta, al Gobierno de España, donde ahora gobiernan los nuestros. Hay que luchar por Almuñécar y sacarla de donde está. Estamos dormidos, aletargados como la alcaldesa, como ella, aletargados como ella. Si los resultados son el producto de la gestión que se ha hecho. Y alguna solamente está vendiendo la gestión de la man comunidad y dedicándose a meterse con Rocío Palacio y a inventar pactos. Esa es otra, a inventar pactos. Y a decir que ya tengo un pacto cerrado con esta fuerza política o con la otra. El único pacto que tiene Rocío Palacio cerrado es con las necesidades de su pueblo y de sus vecinos. Ese es mi único pacto, el que tengo con vosotros. Y el único pacto que voy a llevar a cabo es el de satisfacer y arreglar los problemas que tiene mi pueblo. Y la que dice lo de los pactos es una mentirosa. Porque quien dice mentiras es una mentirosa. No solamente no ha hecho nada, sino que encima ahora la que se vanagloriaba de que la campaña iba, ella había gobernado con paz social y que había libertad y todo el mundo podía hablar y que ella era la que había propiciado que en esta pueblo el clima fuera magnífico. Ella, como no tiene nada que vender, se está dedicando a embarrar la campaña y a meterse con nosotros. Se meten con nosotros porque nos temen. Se meten con nosotros porque saben que vamos a gobernar al Muñeca. Por eso se mete con nosotros y que siga metiéndose. Que siga metiéndose. Y os voy a nombrar por encima quiénes son las personas que vienen a nuestra candidatura. Bueno, voy a empezar por abajo. El número 21 es Encarna Martínez, que es administrativa socialista como ninguna compañera de la agrupación y además una persona entregada al Partido Socialista desde hace muchísimos años. Forma parte en esa sigla de su vida, de su identidad, de una persona que se deja a la piel todos los días en el grupo socialista y que está luchando por sacar también esta campaña adelante y este proyecto adelante. El número 20 es Francisco Ruiz Rodríguez. Francisco, Paco. Fran, como lo conocemos los socialistas, es el hijo de Paco el Bombero, que también los socialistas sabéis quién es. Paco está trabajando en Londres. No está aquí. Por eso no ha podido venir a la campaña y diréis, ¿cómo lo lleva en la lista si está en Londres? Pues lo llevo porque cuando yo di el paso de ir hacia adelante con la Secretaría General y él me animaba para que yo fuera la candidata, me hizo una promesa. Que si yo era la candidata del PSOE, él iba a cerrar la lista conmigo. Aquí está, en la lista, y va a cerrar la lista con nosotros. La 19 es Verónica García. Es la Secretaría General de Juventudes Socialistas y no está aquí esta noche porque es estudiante, es licenciada en Pedagogía y actualmente está en Barcelona continuando con su estudio. Pero como representante de Juventudes Socialistas yo quise contar con ella y que los jóvenes tuvieran también presencia en la candidatura. El número 18... El número 18 es Pablo Ruiz. Pablo podía haber estado de número 2, de 3, de 4, pero él, como es muy chulo, me dijo que lo pusiera, que no lo pusiera o que lo pusiera al final. Pablo ha sido concejal socialista en estos cuatro años. Es un socialista de los pies a la cabeza, honrado, trabajador, que va a seguir en este proyecto, que va a seguir trabajando y que sigue, que se está dejando la piel en esta campaña y que va a seguir defendiendo como tiene que hacerlo y como yo le pido, además, a los vecinos de ese trocito del municipio que es la herradura. Gracias, Pablo, por estar. El número 17 es Monse García. Monse es peruquera, almuñequera, gran conocedora de las necesidades de su pueblo y una mujer cabal que nos está ayudando muchísimo a detectar las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. El número 16 es Raimundo Sánchez. No está aquí esta noche, está trabajando. Raimundo es de esas personas que me dieron de otro país, de Paraguay, a convertirse en un almuñequero más. Raimundo tiene la doble nacionalidad, es paraguayo y español, y cuando le pedí que viniera a la candidatura lo hice porque quería que se visualizara la diversidad social de Almuñeca. Y eso los nuevos vecinos también tienen que contar. Y Raimundo ahora mismo está trabajando en un restaurante de nuestro municipio porque es camarero, pero está con nosotros y va a seguir defendiendo la idea socialista desde su bar y desde la calle de Almuñeca. La número 15, la niña bonita, es Carmen Sánchez, que además es que ya lo es. Carmen es una socialista bonita por dentro y por fuera. Una mujer humana, sensible, entregada a sus vecinos, que va por la calle y va haciendo fotos enseñándome las cosas que tenemos que arreglar y que va a ser un auténtico incordio para mí cuando yo sea alcaldesa de Almuñeca. Lo sé, lo sé. El número 14, José María Domínguez Pérez. José María es funcionario de la Diputación Provincial, lo conocéis porque es uno de los que están en recaudación. Cuando vais a pagar la contribución, esa que no subió la trini, pues José María está allí, es uno de los funcionarios que está en la oficina de recaudación. Y ahí está. La número 13 es Matete. Matete, la seño Matete. Matete es maestra del Colegio de la Antigua, una gran socialista, fue alcaldesa de su pueblo. Y dice que te levanta el Matete. Y es una mujer... Ahí está mi Matete. Y es una mujer entregada a la causa socialista y es una mujer que mira por esos niños, se preocupa por ellos, se preocupa por las familias de esos niños, los problemas estructurales que tienen y que yo sé que me va a ayudar a solventar muchos problemas que tienen las familias de Almuñeca. El número 12 es José Jiménez. José, ahí lo tenéis. Es agricultor. José como mucho hombre de este pueblo. Hombres del Renacimiento. Es albañil y agricultor. Las dos cosas. Un socialista de los pies a la cabeza. Un hombre honrado que ha sacado adelante a su familia y que pelea todos los días y que todos los días que me ve me recuerda el mal estado de los carriles, de Río Seco, del Cervás y de todo lo que tenemos que arreglar. José va a ser la persona que me va a decir qué trabajo tengo pendiente con el campo de Almuñeca, con esa agricultura y con esos pequeños núcleos como el Cervás, el rescate, Río Seco y todas las zonas agrícolas de nuestro pueblo. Y es una persona discreta, pero no os podéis imaginar la caña que me da cuando nos sentamos y me dice los deberes que tengo pendientes con el campo de Almuñeca. Y sigo. Nadez de Vos, la número 11. Ahí la tenéis. Nadez es una residente belga, que es belga de nacimiento, pero ha recorrido el mundo cuatro veces, le ha dado la vuelta. ¿Verdad, Nadez? Es una mujer que habla cinco o seis idiomas, que tiene la visión que tiene alguien que ha dado con su marido, que era marino mercante, la vuelta al mundo muchas veces. Y que se vino a Almuñeca y es una vecina más. Ya no tiene ni casa en Bélgica, la tienen Almuñeca. Y que está comprometida por ayudarnos a hacer el enlace con todos esos residentes extranjeros que a los que también tenemos que escuchar y a los que también tenemos que abrir las puertas del ayuntamiento. Es un estudiante, es Pablo Paloma, lo tenemos ahí, estudiante de Ciencias Políticas. Estaba terminando la carrera, haciendo la práctica, y Pablo es... me da rabia, pero le dije el otro día lo que a mí una vez me dijeron y hasta me chocó. A mí una vez me dijo alguien en política que yo era un diamante en bruto. Esto es cuando yo una tenía veintitanto. Y yo el otro día le dije lo mismo y dije, hay que... es un diamante en bruto que vamos a tallar con cariño. Pero es que él ya viene tallado. Él vale, vale su peso en oro y se va a dejar la piel por sacar adelante este pueblo. La número nueve es una socialista que me lo puso muy difícil. Cuando fui a hablar con ella la llamé. Y le dije, Noelia, ¿tienes tres cervezas en tu nevera? Y me dijo, sí. Y me dijo, pues voy para tu casa. Y cuando llegué y me senté con ella. Y le pedí que estuviera en este proyecto. Me dijo, venga, ponme donde quieras. Y ahí la tengo, puesta donde quise. Y luchando por la herradura. Porque es la herradura. El número ocho es Antonio Joya. Antonio, todo el mundo lo conocéis, ¿verdad? Antonio es técnico pasajista y además es el gerente del Jardín del Bonsai. Una de las escalaciones turísticas que tiene este pueblo abandonada. Y que ha no tenido apoyo durante estos años y a la que tenemos que poner en valor. Y sacarla del letargo al que ha estado abandonada durante estos años. Porque lo merece y porque hace un trabajo brutal. Y Antonio es uno de esos socialistas comprometidos que nos va jaleando y tirando de nosotros para que saquemos adelante este pueblo. Pero aquí lo tenemos y lo va a hacer y lo va a hacer. La número siete es Ana María Cabrera. Es una licenciada diplomada en empresariales de Almuñécar, de familia almuñequera, padre agricultor, cabrera. De una familia muy grande de Almuñécar de socialistas. Y no está hoy aquí porque antes de que yo fuera por ella había reservado unas vacaciones con su novio y con su marido. Y le coincidió que hoy llegan a Almuñécar a las once de la noche. Hoy no está aquí pero estará mañana en nuestra presentación en la herradura. El número seis es Francisco Sánchez León. Nosotros le llamamos Curro. Curro es abogado. Trabaja en una gestoría en la Plaza Madrid. Curro conoce el tejido comercial y el tejido empresarial y el tejido austereo de este pueblo como nadie. Porque le arregla los papeles a la mayoría de ellos. Y Curro es una persona comprometida a la que le pedí que se comprometiera con este proyecto. A la que le dije que le daba la oportunidad de hacer por Almuñécar lo que todos queríamos hacer. Y lo que todos creíamos que se podía hacer y cambiar y mejorar. Y le decía, es que te pido que me ayudes, Curro. Que me ayudes a cambiar a Almuñécar y me ayudes a hacer de nuestro pueblo lo que todos queremos. Y Curro se lo pensó exactamente 24 horas. Las 24 horas más duras de mi vida, os lo puedo garantizar. Pero al final me dijo que sí y de lo que me siento muy orgullosa también. Y sigo, sigo, Cefa. Cefa es licenciada en Ciencias del Trabajo y diplomada en Relaciones Laborales. Es una rubia que parece extranjera, pero es, es miñequera. Cefa, os voy a contar cómo conocí a Cefa. Porque es que merece la pena que veáis la calidad humana de la gente que me acompaña. Cefa denunció en las redes sociales que la biblioteca donde ella y mucha gente estaban estudiando y preparando oposiciones. Mucha de la gente joven de Almuñécar trabaja y además se prepara oposiciones. Y Cefa salió en las redes sociales criticando que estaban en la biblioteca municipal con chaquetones, helados de frío, estudiando. Y yo inmediatamente me puse en contacto con ella y quedé con ella para tomarme un café. Y me apareció con cuatro o cinco compañeras más de la biblioteca, toda en Telería de Frío. Y nos tomamos un café en una cafetería cercana. Desde el primer momento en que yo conocí a Cefa vi que había madera. Era una tía con garra a la que no le molestaba lo más mínimo salir a pelear por lo que ella creía que era justo para los estudiantes de esa biblioteca. Estuvo peleando con la alcaldesa, salió en los medios de comunicación y yo le prometí que iba a salir denunciando. Y al otro día, eso que parecía tan difícil, pues le pusieron la calefacción. Al otro día de que yo salí diciendo que cómo era posible que no se encendiera un aparato de calefacción que hay en la Casa de la Cultura. Pero era tan difícil encenderlo y tener a esos estudiantes calenticos. Que tuvieron que esperar a que saliera a Cocio Palacios y ya lo encendieron, nada más que por miedo de no escucharme. Entonces, que sepáis que a partir de entonces estuve hablando con ella, le pedí que colaborara con nosotros, que nos diera ideas para el programa electoral. Y al final le dije, Cefa, vente. Vente, que me hace falta, que necesito gente como tú, gente con formación, gente de Almuñeca, gente que conoce el pueblo. Y además que ella es vecina del barrio del Moruno. Y tengo ahí un sensor de las necesidades también de otra parte de Almuñeca. Así que bienvenida, Cefa, a la vida socialista. El número cuatro también es un socialista muy conocido. Porque ha estado trabajando en el grupo municipal durante muchos años. Y ha sido la persona de contacto que encontrabais todos cuando tocabais la puerta del grupo socialista. Porque viene de una familia socialista de este pueblo que lo llevan en vena. Y porque es una persona que la veis todos los días por las calles de este pueblo y metiendo el hombro en todo lo que puede. El número cuatro es Francis Puerta. Gracias, doctor. La número tres es Mari Manzano. Mari, aparte de presentadora, ha sido concejal en esta legislatura. Y ha trabajado también en la mancomunidad de municipios, en el gabinete. Y ha estado metiendo el hombro para desarrollar proyectos socialistas en Almuñeca, en la herradura. Y también ayudando a los compañeros de la comarca. Mari es de una familia socialista de corazón. De hecho, la sede del PSOE se llama Ramón Martín y es su tío. Es decir, viene de una familia de esos troncos buenos que tenemos en este pueblo. Y Mari ha desarrollado una magnífica labor como concejala. Llega cuatro años y va a tener otros cuatro años más trabajando por el socialismo en nuestro pueblo. Y mi número dos, que también despertó sensación, nada más ficharlo y salirle a su nombre a la calle, le hicieron un meme. Y yo le dije a Amador, un político que no tenga una pancarta o un meme no es nadie. Ya ha entrado de lleno a la política. Amador es un diplomado en relaciones laborales. Trabaja y ayuda a dirigir el parque acuátrico Aquatrópico. Y es una persona que desde el primer momento tuvo que aguantar las embestidas de aquellos a los que esta candidatura les daba miedo. En política es bueno que hablen de ti, aunque sea mal. Amador no han hablado mal de él porque no hay nada malo que hablar de Amador. Amador es un muchacho, un hombre ya, padre de familia, de Almuñécar, casado con una herradureña y que conoce como nadie a Almuñécar y la herradura. Es una persona que ama a su pueblo, le gusta a su pueblo, se relaciona con todo el mundo, tiene una calidad humana impresionante. Y que me dice, jefa, me dice cuando me ve ahora muchas veces el día, me dice, jefa, a que me tenías que haber conocido dos años antes. Ese es Amador. Os lo digo de corazón, llevamos gente preparada, gente socialista, gente que anda por nuestras calles, que tiene los mismos problemas que vosotros, que viene de las mismas altas cunas que vosotros. Somos gente obrera, gente trabajadora, gente que luchamos por nuestro pueblo. Somos gente que queremos cambiar a Almuñécar y la herradura y sacarla del enquistamiento, de la apatía y de la indolencia en la que la ha instalado el Partido Popular. Por eso os pido que el próximo 26 depositéis el voto en este equipo de personas, que depositéis vuestra confianza en mí, porque os prometo que no os voy a defraudar. La gente que me conoce sabe que no miento. Yo tengo todas las faltas del mundo, pero no soy mentirosa. Y si os digo que voy a sacar a este pueblo, lo voy a sacar adelante dejándome la piel, luchando contra viento y marea. Y dentro de cuatro años no vendré a criticar a las de la oposición, vendré a rendiros cuenta y a deciros que hemos gobernado Almuñécar, que la hemos sacado y que tenemos agua y que tenemos hoteles y que tenemos pegó, que tenemos crecimiento y que nuestros parques y jardines están cuidados y que nuestros niños tienen parques infantiles decentes y que nuestros mayores están cuidados. Os pido que me apoyéis, os pido que echéis el voto y os pido que salgáis a la calle pidiendo el apoyo para los partidos socialistas. Muchas gracias. Gracias.